y vamos a contar en la audiencia qué es lo que ocurrió por eso te pregunté lo que te pregunté antes de la cosa esto es el tipo poche un tipo y poche hoy ya suele chica salomón agüero se llama salomón agüero tiene 38 años de edad salomón mogarin agüero su novia la que era su novia tiene 23 el lunes la chica lunes último vino a su facultad ahí sobre españa venta la ande y le llega un chocolate con una caja de chocolates y un peluche le llega a la chica le llega en la facultad hay un admirador secreto hay chulina verdad agarró su peluche qué rico ahora o leo otra vez el peluche y nego peluche después de un rato ya llega la policía fulana tal si a moto peluche yo he ido a petela y peluche adentro de ya va y pa le llevaron detenida y se encontró dentro del peluche se encontraron bolas de marihuana acá está mira ojeviro pete y me deja la ley peluche peluche narco peluche narco sí peluche era un secretario de pablo escobar bueno entonces le preguntaron o sea como sabían los policías había sido ni bien ella recibió el peluche de su facultad de parte de un admirador secreto ese mismo admirador secreto llamó al 911 policía nacional 911 cuál es su emergencia hba y bay hola sí en la universidad tal parte hay una chica que está vestida así 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 tiene un peluche ese peluche tiene droga ella vende ahí la facultad más o menos así fue la denuncia su nombre señor anónimo algo así habrá sido verdad tipo voz detentoria claro era revisaron el peluche y encontraron estas bolas de marihuana presa y te verá pero quién me anunció y en el 911 una llamada anónima pero yo no sé ni quién me regaló este peluche y ahí buscaron el buscaron el título al titular de esa línea que hizo la denuncia y apareció el nombre el nombre de la persona salomón salomón morgarín agüero es el dueño pero salomón es mi ex novio y la chica y si él llamó pero entonces él mismo me envió el mismo me envió el peluche y él mismo llamó a denunciarme y nosotros tenemos tuvimos problemas esto empezó a aplicar ahí novio despechado en guaraníes no tiene otro nombre pero no voy a decir ahora porque estamos ante las nueve todavía no no puedo fuera entonces en la repetición en luke la casa de salomón ahí está salomón pedazas el albondó acuela y chica acueve la peluche de regalo cargado con marihuana oñe venga oñe agarra casela y chica ya hoy cuando se aclaró todo el tema el allanamiento fue encabezado por la fiscal la lorena ledesma y ejecutado por la senat ya hoy la mamá de la chica dice mi hija la otra vez también te llegó un regalo y no te dimos porque bueno estaba y no olvidamos en ese momento y dónde está mamá el peluche el regalo ahí está en casa había sido guardado en el regalo acá está en ese bolso con ese a la pucha los perros o sea para Shirley Roa te quiero mucho era el mensaje que contenía y ahí está el peluche y esto ya fue la vez pasada había sido esto no resultó entonces envió un segundo peluche pero miran a qué lindito Osvaldo ay chulina miran a poco qué tiernito o abrí y fue la peluche o recue hoja a traer y la marihuana había sido la primera vez ya le envió lo hace como para perjudicarle pero no le salió su intención porque la chica no recibió el regalo como no estaba en la casa entonces directamente ya le envió a su facultad al final este despechado hombre terminó preso va a ser imputado por simulación de hecho punible y por otra figura aplicable que podría ser creo que Osvaldo tenencia de sustancias estupefacientes pues por lo visto el tipo tenía también contacto para obtener marihuana y si esto es medio estaba metido en el negocio medio raro bueno vamos a seguir hablando porque nos quedan muchos temas pendientes en ABC Cardinal a las 8 de la noche un feminicidio un coronel Oviedo un guardia de seguridad que le mató a un asaltante vamos a hablar por ejemplo de esos casos a partir de las 20 en Radio ABC Cardinal final de otro capítulo de Crimen y Castigo la invitación para una nueva emisión mañana a partir de las 20 horas ¿qué? 20 horas 18 18 horas 20 horas nuestro programa de radio ahora siempre por ABC TV antes mars lo leo es Kate Martint Como unas las aquellas las 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 la